Magistral realmente. Da vergüenza, da pena ajena las cosas que dice Jorge Rodríguez de los golpistas de la derecha. Resulta que el abogado que han colocado para impugnar todo el proceso electoral, todo el proceso, o sea que no hubo proceso electoral en Venezuela. ¿Qué cosa tiene la burguesía y la derecha, verdad? Solamente porque un hijo de Chávez, un obrero, derrotó al burgués Llorón. Entonces ahora ellos quieren desconocer todo el proceso electoral. Que el pueblo fue a votar, que hubo récord de participación. Escuchen el clamor. ¡No volverán! ¡No volverán! Hasta las piedras dicen ¡No volverán! Ni con Carmona, ni con el burgués Llorón, ni con quien pongan. ¡No volverán! ¡Hasta las piedras lo dicen! Bueno, estábamos viendo a Jorge, magistral. Resulta que el abogado que ellos colocaron es el mismo abogado que redactó el decreto de Carmona. El decreto de Carmona que disolvieron todas las instituciones de la República. Que autoproclamaron rey del país a un burgués, también a un burgués. No le importó. No voy a decir una palabra porque es muy grosera, pero se pasaron la constitución por donde quisieron. Ese día. Y tuvo que salir el pueblo humilde, los trabajadores, en todo el país. y la Fuerza Armada a una gran insurrección cívico-militar con la constitución en la mano. A derrotar a la burguesía. La revolución de abril del año 2002. Ahí está el clamor de un pueblo. Ese clamor suena duro. Y como dice María Cristina Iglesias, nuestra Ministra del Trabajo que está aquí, ese clamor suena profundo. Porque viene de las entrañas de la historia y de las entrañas de la clase obrera venezolana. Bueno, estamos aquí. Luego de ver a Jorge Rodríguez, lo hemos invitado, aunque él está convalesciente todavía, de algunos pequeños problemas. Su cirujano Nicolás, otro Nicolás, se lo resolvió rápidamente. Y bueno, tenemos a Jorge ahí fuerte. Le dije que se acercara por aquí para que compartiera aquí en esta reunión que vamos a tener en la Asamblea con la clase obrera al explicar a la verdad de lo que es este golpe de Estado por capítulos. Y la ridiculez que ha hecho esta derecha fascista al poner al redactor del decreto de Carmona a impugnar todo el proceso electoral con mentiras, manipulaciones. Una inconsistencia total. Una inconsistencia total. Estamos en los patios de talleres, entonces, las buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en transmisión especial por el sistema de información bolivariano. Sexy. Sexy. Todavía no. Estamos aquí precisamente con Manuel Fernández. Nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, presidente de la CANTEB, con nuestra querida María Cristina Iglesias, ministra de la clase obrera venezolana, viceministro. Jaiman El Trudy, presidente del Metro de Caracas. Edison Alvarado, presidente del sindicato de los trabajadores del Metro de Caracas. El compañero Francisco Torrealba, que fue también presidente por muchos años de Citrameca y ahora es presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Bolivariano. Y bueno, estamos aquí precisamente para una jornada de trabajo. De aquí vamos pa' Petare. De aquí nos vamos en Metro pa' Petare, directo. O en Metrobús, de repente. Vamos a ver. De repente nos vamos a una ruta especial pro patria a Petare. Bueno, compatriotas, estamos aquí porque precisamente está sucediendo algo realmente muy importante. Ya los trabajadores del Metro, esto es un tema que se planteó desde hace muchos años. Venezuela depende...